El pedazo de Felipe Calderón y lo de Rápido y Curioso, que él mismo negó en sus redes sociales y que el Presidente de la República dijo desconocer completamente, a pesar de que usted dijo que ya está siendo investigado, ¿qué nos puede decir, si nos puede detallar más acerca de esta investigación, qué cargos hay o si se está investigando también Bueno, lamento que no haya usted estado presente ayer en Michoacán, que fue donde hablé de temas. Yo no señalé que hubiese alguna evaluación en contra de nadie. Si hizo tema, que Rápido y Curioso, en otras palabras, un crimen perpetrado de libertad, de humanidad, sobre el texto de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento al crimen organizado. Y eso aquí o en cualquier parte del mundo, en cualquier país democrático, pues no nada más es una barbaridad, sino que es un crimen de humanidad. Hay una investigación, pues sí, está detenido, incluso el segundo en la cadena de mando, que era el Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Y yo no sé mucho del derecho internacional, pero sí sé que, así como en España, en su época pudieron juzgar a Pinochet por su actuar como presidente de Chile. Ningún mexicano está exento de que se le castiga, se le investigue y se le castigue. Máximo cuando hay denuncias internacionales. La Federación se iba a apoyar... Muy buenos días amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly. Sean bienvenidos a esta transmisión hoy, 27 de octubre del 2022. Adán Augusto va tras Calderón. Ahora sí que ya hay investigación internacional y pues no dice que el mismo Adán Augusto declara que inclusive así como a Pinochet, que fue también procesado, que lo mismo le puede pasar al espurio de Felipe Calderón. Y pues bueno, ya hay una investigación internacional. Por eso es que el mismo el Secretario de Gobernación Adán Augusto refiere que podría suceder lo mismo que a Pinochet, que igual fue juzgado por sus crímenes de lesa humanidad en Chile. Y de esto vamos a hablar en unos minutos, así que vámonos rápidamente al intro del canal para empezar. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. Y también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición. El Secretario de Gobernación Adán Augusto compara Calderón con Pinochet. El espurio criminal de Felipe debería estar en la cárcel. Eso fue lo que dijo el mismo Secretario de Gobernación Adán Augusto. Y miren aquí de hecho sale en nota esto para que ustedes vean. El titular de Gobernación dice ahora que Calderón puede ser juzgado como Pinochet. O sea no es broma. Y pues últimamente mencionó el Secretario de Gobernación como escucharon en parte del video. Que va a ir pues tras Felipe Calderón por detalles de lesa humanidad. Por lo que sucedió con lo de rápido y furioso. Insistió en condenar el operativo pues rápido y furioso. El que calificó como un crimen de estado. Y consideró que la justicia internacional podría alcanzar pues al espurio de Felipe Calderón. Como ocurrió con el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Y desconoció también en cierta manera el Secretario de Gobernación Adán Augusto. Las declaraciones que realizó en el Congreso de Michoacán. Donde asegura que existía una investigación internacional por tráfico de armas en contra de Felipe Calderón. Sin embargo aseguró que el expresidente no está exento de ser juzgado. Como ocurrió le repito con Augusto Pinochet. Y según su pretexto de combatir el crimen organizado. Se le entregó armamento pues al mismo crimen organizado. Y eso y aquí o en cualquier parte del mundo. Cualquier país democrático. Pues no nada más es una barbaridad. Sino que es un crimen de lesa humanidad. Y esto lo agregó en la rueda de prensa. Posterior a su reunión con legisladores potosinos. Y pues le repito consistió en condenar este operativo de rápido y furioso. Lo cual califica como un crimen de estado. Y considera que la justicia internacional podría alcanzar al espurio de Felipe Calderón. Y miren aquí también lo menciona. Que hay una investigación internacional contra Calderón. Aunque después dijo que si le podría alcanzar por los delitos de lesa humanidad. Vean ustedes. Ya otro día les platicaré el negocio con la renta de patrullas. Con la compra de armamento. Bueno pues cuando hablamos de compra de armamento. Todo mundo recuerda como. En la época de Felipe Calderón. Calderón. No nada más ahí sí. Se militarizó al país. Sino en el colmo de la desvergüenza. Terminó Calderón y su gobierno convertidos en traficantes de armas. Las armas que iban destinadas para nuestras fuerzas armadas. Para las policías. Terminaron vendiéndoselas al crimen. A la delincuencia organizada. Por eso está detenido en los Estados Unidos. García Luna. Que fue secretario de seguridad pública. Por eso. Hay una investigación internacional. En contra de Felipe Calderón. Pues ahí están las declaraciones del secretario Adán Augusto. Y pues resulta que imagínense. Justo un día después de que el secretario de gobernación Adán Augusto. Señalara que hay una investigación en contra de Calderón. Los fiscales entregan al juez de Nueva York. Nuevas evidencias. En contra de Genaro García Luna. Que de hecho. Pues aquí estamos viendo. Parte de estos documentos. Donde se señalan. Más pruebas. En contra. De el. El secretario de seguridad. De Felipe Calderón. O el brazo derecho. De Felipe Calderón. Que era Genaro García Luna. O sea. Hay pruebas. Y esto. Esto pues sí se hace raro. Porque le repito. Esto sucedió. Justo un día después. De que el mismo secretario de gobernación Adán Augusto. Señalara que ya hay una investigación en contra de Calderón. Pues los fiscales entregan al juez de Nueva York. Nuevas evidencias. En contra de García Luna. Yo creo que Calderón. Debe estar pensándolo hoy en día. Porque sabe. Que si hay esta corte internacional. Que así como fue juzgado. El expresidente igual Pinochet. Por sus crímenes. De lesa humanidad. Con Chile. Pues también Calderón. Por haber entregado armas. Al crimen organizado. Con el operativo rápido y furioso. Pues. Se considera un crimen de estado. Y de lesa humanidad. El cual cortes internacionales. Lo podrían juzgar. Deliberadamente. Y más. Con las implicaciones. De que el mismo Genaro García Luna. Su brazo derecho. Secretario de Seguridad. Está preso. Por nexos con el narcotráfico. E enriquecimiento ilícito. Y de igual manera. Sus otros colaboradores. Iván Arzate. Ramón Pequeño. Y también. Cárdenas Palomino. Sin embargo. El espurio de Calderón. Dice que él no sabía. Nada. De esto. Pero pues. Sabemos que todo. Es una vil mentira. Y pues. Adán Augusto. Va tras Calderón. Ya hay investigación. Internacional. Calderón. Podría ser juzgado. Como. Pinochet. Y pues. Bueno amigos. Muchas gracias. Por acompañarnos. En este corte informativo. Del canal. De las benditas redes sociales. Con su buen amigo. Charlie. Los invito. A suscribirse al canal. Activen la campanita. Denle en todas. Para que les lleguen las notificaciones. Cada vez que transmitamos. Y de igual manera. Compartan y difundan los videos. Para que esta información. Llega a todo México. Y se sigan ardiendo. Los derechangos. Claro que sí. Suscríbanse a los canales. Compartan los videos. Y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes.